Bienvenidos a una emocionante historia de supervivencia y desafíos en un mundo post-apocalíptico. Hoy, vamos a sumergirnos en la intrigante trama de 60 Seconds, un juego que te llevará a tomar decisiones cruciales en tan solo 60 segundos para proteger a una familia común de la devastación nuclear. Prepárate para sentir la adrenalina mientras te enfrentas a la carrera contra el tiempo y la incertidumbre que acechan en cada esquina. Conviértete en Ted, el valiente cabeza de familia, mientras te enfrentas a la noticia inesperada de una guerra nuclear que ha sumido al mundo en el caos. Con solo un minuto para actuar, deberás reunir suministros vitales y decidir qué miembros de tu familia llevarás al refugio subterráneo. Cada elección que hagas tendrá un impacto directo en el destino de tu familia en este desolado mundo post-apocalíptico. En medio del pánico y la confusión, Ted se encontró tomando decisiones en un torbellino de emociones. Miró a su alrededor en busca de suministros y agarró una mochila, tratando de recordar todo lo que necesitarían para sobrevivir en el refugio subterráneo. Los 60 segundos pasaban volando, y cada latido del reloj era un recordatorio implacable de la escasez de tiempo. En un rápido arranque de adrenalina, Ted arrojó alimentos enlatados, botiquines de primeros auxilios, agua embotellada, una linterna y algunas herramientas dentro de la mochila. El impacto de las bombas nucleares sacudió la tierra y el cielo se llenó de llamas. El refugio temblaba mientras la familia Robinson se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. La realidad del apocalipsis nuclear se hundió en ellos, y un oscuro manto de incertidumbre y miedo envolvió su refugio. Dentro del pequeño y sombrío espacio, los días pasaban lentamente. Ted y su familia se encontraban enfrentando una lucha diaria por la supervivencia. Racionaron cada bocado de comida y sorbo de agua, intentando estirar los suministros lo más posible. Los momentos de aburrimiento y aislamiento se volvieron insoportables, mientras esperaban ansiosamente cualquier señal de que la radiación hubiera disminuido lo suficiente para aventurarse al mundo exterior. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones y los miedos crecían dentro del refugio. Los recursos se agotaban, y Ted se encontraba tomando decisiones difíciles para mantener a su familia con vida. A veces, su hijo Timmy se enfermaba y necesitaba ser cuidado, lo que significaba menos suministros para los demás. La moral de la familia fluctuaba, y Ted se esforzaba por mantener la esperanza viva. A pesar de los desafíos, la familia Robinson demostró una increíble resiliencia. Se apoyaron mutuamente en los momentos más oscuros y encontraron maneras creativas de sobrellevar la situación. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y poco a poco, la familia comenzó a adaptarse a su nueva realidad post-apocalíptica. En el transcurso de su estancia en el refugio, los Robinson enfrentaron diversos eventos aleatorios y tomaron decisiones que afectaron su destino. Algunas elecciones resultaron en consecuencias inesperadas y desafiantes, mientras que otras trajeron esperanza y alivio. La fortaleza de su lazo familiar se puso a prueba una y otra vez, y cada miembro contribuyó con sus habilidades únicas para mantenerse a flote. Con el tiempo, la radiación finalmente disminuyó lo suficiente como para que la familia pudiera aventurarse al mundo exterior. La puerta del refugio se abrió, y se encontraron con un paisaje desolado y devastado. Sin embargo, también descubrieron signos de vida y esperanza, mientras otros supervivientes emergían de sus escondites. La historia de 60 Seconds, es una conmovedora saga de supervivencia, familia y esperanza en medio de la adversidad. El jugador experimenta la intensidad de tomar decisiones rápidas y difíciles, y aprende que el instinto de supervivencia pueden ser las fuerzas motrices para enfrentar lo desconocido. Cada vez que se juega, la historia se desarrolla de manera única, ofreciendo una experiencia emocionante y desafiante con múltiples finales posibles, los jugadores descubren la complejidad de la naturaleza humana y las implicaciones de sus decisiones en tiempos extremos. La historia de 60 Seconds, es un recordatorio de que, en el fragor del apocalipsis, el valor, la esperanza y la determinación pueden ser las claves para enfrentar lo desconocido y encontrar la luz en la oscuridad. Trolleado puto ¡Suscríbete!